Las autoridades sanitarias de Perú se mantienen en estado de alerta ante un posible rebrote de la epidemia de la COVID-19, a pesar de que continúa la tendencia al descenso de los casos activos en el país, que actualmente llegan a 74.676. El Ministerio de Salud elevó los casos confirmados desde marzo a un total de 846.088, mientras que los decesos llegaron a 33.223, con 65 nuevos fallecidos. Sin embargo, los datos oficiales indican que del total de infectados, 738.189 ya han recibido el alta en un centro médico o han cumplido con su cuarentena domiciliaria. A pesar de estas cifras alentadoras, médicos y especialistas han lanzado la alerta ante un posible rebrote de la enfermedad en las próximas semanas, una situación que las autoridades también consideran probable si es que la ciudadanía descuida las medidas de seguridad sanitaria.